Con el fin de generar mejores condiciones de vida para las mujeres y niños de esta entidad, organizaciones civiles presentaron tres proyectos sociales que actualmente se encuentran desarrollando en el estado de Oaxaca. Las asociaciones que participan en estos proyectos son la Alianza de Mujeres y Volver a Mi Pueblo, dos asociaciones todas enfocadas al desarrollo social de los niños en situación de calle y de mujeres que han sufrido violencia. Raquel Martínez Martínez, coordinadora general del proyecto Educa y Emprende, explicó que estas acciones tienen como finalidad fomentar la educación financiera en los educandos para promover los valores, impulsar su creatividad y con ello potencializar el desarrollo económico en el estado. Educación Emprendedora es el proyecto principal que queremos dar a conocer en esta rueda de prensa. Este proyecto tiene como objetivo general fomentar la educación financiera en los educandos a través de una intervención estratégica basada en una serie de talleres que promuevan en los educandos los valores, los principios, el emprendimiento, el liderazgo, además de crear en ellos o despertar en ellos una creatividad que impulse más adelante el desarrollo económico del estado. Lo estamos ejecutando dentro de la Asociación Civil Canica, quien es nuestro aliado estratégico y que nos abrió las puertas para poder ejecutar este proyecto ahí, ya que anteriormente nosotros buscamos aliados en instituciones públicas o en escuelas de educación básica en donde la gente tuvo muy poca iniciativa y participación. Finalmente encontramos el aliado perfecto que es Canica en este momento. Además, preciso que actualmente estos talleres se están desarrollando en el Centro de Apoyo al Niño de la Calle en Oaxaca, como un programa piloto en el cual se pretende incentivar desde muy temprana edad la cultura emprendedora para beneficio de la sociedad. Y bueno, tenemos planeado ejecutar este proyecto a lo largo de un ciclo escolar que va a ser de julio de este año, arrancamos en agosto y terminaremos en julio del siguiente año. Los 10 temas que vamos a desarrollar con los chicos, los 10 talleres son, el principal es educación financiera, aunado con emprendimiento, luego desarrollo de habilidades de liderazgo, innovación y creatividad. También otro de los talleres es sembrar en ellos una cultura ambiental que promueva el cuidado del medio ambiente. En este mismo sentido, Yolanda Herrera Ruiz, directora general de Un Hogar Paragar, enfatizó que este proyecto está enfocado a mujeres que han sufrido violencia y que no cuentan con redes de apoyo, en el cual recibirán vivienda, alimento, apoyo escolar y atención espiritual y psicológica. La violencia es algo tan común, tan diario, que la verdad es que ha excedido ya la capacidad de lo que se está trabajando. Entonces, solamente hablando un poco de estadística, en México el 46.99% de las mujeres en algún momento de su vida ha sufrido violencia, pero aún es más alarmante en el estado de Oaxaca, porque el 82.69% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en su vida. El tercer proyecto, denominado Bensap, Arte Textil Oaxaqueño, fue presentado por Maribel Herrera Ruiz y Raquel Martínez Martínez, quienes explicaron que este consiste en impulsar la economía y empoderar el rescate cultural indumentario de más de 60 artesanas originarias de San Pedro Quiatoni, que bordan y confeccionan prendas y posteriormente las comercializan. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.